Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante este vídeo vamos a continuar avanzando en este curso avanzado de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente a lo largo del vídeo de hoy vamos a trabajar otro tipo de análisis estadístico, que es el análisis de moderación. En este caso, como ya hemos explicado con anterioridad, decíamos que el análisis de moderación era un tipo de análisis en el que una variable independiente predecía el comportamiento de una variable dependiente, pero la fuerza o la relación que tiene la variable independiente con la variable dependiente se ve afectada por una variable que funciona como moderadora. En este caso, en el ejemplo que vamos a trabajar en este vídeo, diremos que las horas de estudio predicen el rendimiento académico, pero se piensa que esta relación entre horas de estudio y rendimiento académico, la fuerza, se ve afectada por la responsabilidad de cada uno. Es así que una persona que invierte muchas horas de estudio y saca un rendimiento académico mediocre, se piensa que tal vez puede tener una responsabilidad media, mientras que una persona invirtiendo la misma cantidad de horas de estudio es capaz de conseguir un rendimiento académico alto debido también a su alta responsabilidad. Por lo tanto, diremos que la responsabilidad va a funcionar como moderadora. Aquellas personas con responsabilidad alta se verán más beneficiadas de tener una misma cantidad de horas de estudio para obtener mayor rendimiento académico. Dicho esto, vemos que el diagrama estadístico para realizar este tipo de análisis de moderación es el siguiente. Este es el mapa conceptual, que es exactamente el mismo que hemos identificado aquí, pero realmente estadísticamente lo que vamos a realizar van a ser tres tipos diferentes de análisis de análisis de regresión. Por una parte, vamos a calcular el análisis de regresión de X sobre Y, el análisis de regresión de la variable moderadora sobre la variable dependiente y finalmente la interacción entre X, E y M, es decir, entre la variable independiente y la variable moderadora con la variable dependiente. Realmente, en los análisis de moderación, la ruta que más nos interesa es esta última ruta de aquí, pues es precisamente la que nos va a indicar si una determinada variable funciona como variable moderadora o no. Yendo a nuestra base de datos, tenemos ya aquí los datos para cada caso, tenemos la variable estudio, que es la cantidad de horas de estudio, tenemos la variable rendimiento académico y tenemos la variable responsabilidad. Está codificada en escala Likert de 5 puntos. Las personas con menos responsabilidad tendrán peor valoración y las personas con más responsabilidad tendrán una mayor numeración en esta variable. Para proceder con este análisis de moderación, tendremos que ir por analizar, regresión, proces y en esta ventana que se nos abra, pasaremos nuestras variables a cada uno de los lugares correspondientes. Comentábamos que las horas de estudio iba a ser nuestra variable independiente, nuestro rendimiento académico iba a ser la variable dependiente o variable de salida y que esta predicción de horas de estudio hacia rendimiento académico iba a estar moderada por la responsabilidad de cada uno. Por lo tanto, la variable moderadora la pasamos aquí abajo. El modelo que vamos a emplear para realizar este análisis de moderación simple va a ser el modelo número 1 y el número de muestras de bootstrapping, como solemos recomendar desde Learn to Research, es de 10.000 casos. Posteriormente, en opciones, tendremos algunas opciones interesantes que podemos considerar. En nuestro caso, vamos a seleccionar que nos proporcione información para generar gráficos visuales a partir de la información que nos muestre y también vamos a decirle que en vez de mostrarnos cuatro decimales, que nos muestre tres para clarificar mejor. Posteriormente, también podemos indicarle que nos muestre el gráfico de Johnson Neymar. En este caso, no lo vamos a pedir, pues simplemente con el gráfico que vamos a crear es mucho más visual que este dato, pero vamos a simplemente interpretar la información sin llegar a crear ese gráfico. Y finalmente vemos cuáles pueden ser los puntos de corte de la variable moderadora. Por defecto, nos viene marcado que los valores condicionales, es decir, nosotros cuando introducimos una variable moderadora, lo que va a realizarnos el programa va a ser calcular el valor de la variable moderadora para tres puntos diferentes. En este caso, para aquellas personas que tienen responsabilidad baja, para aquellas personas que tienen una responsabilidad media y para aquellas personas que tienen una responsabilidad alta. Es decir, va a calcular este análisis de regresión para las personas con responsabilidad baja, para las personas con responsabilidad media y para las personas con responsabilidad alta y va a observar si existen diferencias en la inclinación de la recta. Esta manera de dividir los grupos en responsabilidad baja, media, alta se puede realizar a través de los percentiles, es decir, podemos establecer los cortes en el percentil 16, en el percentil 50 y en el percentil 84 o podemos indicarle que nos establezca los puntos de corte a través de las desviaciones típicas o las desviaciones estándar. Si marcásemos esta opción, los puntos de corte nos lo haría a menos una desviación estándar desde la media, el segundo punto sería la media aritmética y el tercer punto sería más una desviación típica desde la media. Nosotros en este caso, por facilitar el asunto, vamos a dejar marcado el que viene por defecto, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Continuamos y aceptamos. Esto recordamos que puede tardar un poco dependiendo del procesador de cada ordenador, pero en breves instantes nos mostrará ya los resultados. Una vez que nos ha mostrado los resultados, ya podemos comenzar a interpretar cada parte de la información que nos ha dado. Vemos que el modelo que hemos seleccionado es el modelo 1 y que la variable independiente o variable Y es el rendimiento, la variable dependiente es el rendimiento académico, la variable independiente es el estudio, la variable moderadora es la responsabilidad. Esto es simplemente un recordatorio de cómo hemos introducido las variables. También nos indica el total de la muestra, en este caso 30 casos, y posteriormente ya comenzamos a entrar en materia. Aquí nos está indicando, si recordamos, los tres análisis de regresión. Para ello nos está indicando aquí que la variable de salida es el rendimiento académico y también nos está proporcionando un valor R cuadrado, un coeficiente de determinación, que en este caso es un valor muy elevado del 0,82. Recordamos que este coeficiente de determinación viene a ser la cantidad de varianza explicada por la regresión realizada. En este caso, esas dos variables y la interacción son capaces de explicar el 82,1% de la varianza del rendimiento académico, por lo tanto es un valor elevado. Y posteriormente ya pasaríamos a estudiar cada uno de los análisis de regresión por separado. Respecto a la variable estudio, que recordamos que es nuestra variable independiente, vemos que esta no predice el rendimiento académico. Vemos que este p-valor no es estadísticamente significativo, por lo tanto no podemos decir que aquellas personas que estudian más sacan mayor rendimiento académico. Si podemos decir que aquellas personas con mayor responsabilidad sacan mayor rendimiento académico según los datos que hemos obtenido. En este caso vemos que la responsabilidad hacia el rendimiento académico tiene un p-valor de 0,02. 0,002, perdón. Este p-valor es un p-valor muy por debajo al p-valor crítico que solemos considerar de 0,05, por lo tanto diremos que esta variable sí que es estadísticamente significativa para calcular el rendimiento académico. Y finalmente lo que más nos interesa realmente para conocer si una variable moderadora está funcionando efectivamente como variable moderadora, es la interacción que puede existir entre la variable independiente y la variable moderadora. En este caso la interacción que viene notificada como int barra baja 1 nos ha indicado que es estadísticamente significativa, por lo tanto sí que podremos afirmar que el estudio predice el rendimiento académico pero está moderado por la responsabilidad de cada persona. Y ahora vamos a ver en qué grado o en qué niveles está moderado este modelo. Si bajamos para abajo nos muestra una mayor cantidad de datos, aquí nos está indicando cuáles son los efectos condicionales para los diferentes valores de la variable moderadora, vemos que el punto de corte para la variable mediadora, o sea para la variable moderadora de responsabilidad, el valor bajo nos lo ha puntuado en 0,980. Esto quiere decir que las personas con baja responsabilidad van a tener un valor de 0,980. El valor medio de responsabilidad va a ser el 3 y el valor alto de responsabilidad va a ser el 5. Como estamos observando en este caso, en el caso de las personas que tienen baja responsabilidad, vemos que la predicción no es estadísticamente significativa. El efecto condicional de la variable independiente sobre la variable dependiente no es estadísticamente significativa, por lo tanto diremos que aquellas personas con baja responsabilidad no se van a ver afectadas por la cantidad de estudios, la capacidad para predecir el rendimiento académico. Dicho de otra manera, la responsabilidad, o sea las personas con baja responsabilidad no va a ser una variable que les afecte, una variable moderadora en la capacidad de predecir la cantidad de estudios hacia el rendimiento académico. Sí que va a ocurrir, sí que va a ser una variable moderadora en el caso de personas que tienen una responsabilidad media y una responsabilidad alta como indican estos p valores. Si queremos observar cuál es el punto de corte exacto en el que dicha variable moderadora deja de ser moderadora o deja de aportar un efecto moderador al modelo predictivo de la variable independiente sobre la variable dependiente, nos aportan estos valores para la técnica de Johnson-Neiman. En este caso vemos que el punto de corte es el 1,090, es decir, aquellas personas que están por debajo de 1,090 de responsabilidad, la responsabilidad no va a funcionarles como variable moderadora del modelo propuesto. Aquí nos está indicando que el 23,33% de los casos se sitúan por debajo de este valor de responsabilidad y que el 76,66% de los casos se sitúan por encima de este 1,090. Más detalladamente vemos que aquí en este punto exacto en el 1,090 obtenemos un p-valor de 0,050 que es justo el punto de corte en el que podemos decir que los valores dejan de ser estadísticamente significativos para comenzar a ser estadísticamente significativos de aquí hacia abajo. Por lo tanto, de aquí hacia abajo sí que tendríamos, sí que la variable moderadora actuaría como variable moderadora, pero de aquí hacia arriba, del valor de responsabilidad 1,090 hacia arriba, la variable moderadora no tendría ese efecto. Posteriormente, si quisiésemos visualizar o ilustrar de una manera sencilla todo este análisis de la moderación, simplemente haríamos doble clic sobre el texto y copiaríamos la información que nos muestra en pantalla. Para crear el gráfico iríamos a nuevo, sintaxis, pegaríamos toda esta información, la seleccionaríamos y pulsaríamos sobre el botón de ejecutar selección. En este caso, nos ha creado este gráfico, donde se aprecia la moderación de la responsabilidad entre el estudio y el rendimiento académico. Vamos a pedirle que nos cree unas marcas, o sea, unas líneas de interpolación, mejor dicho, para apreciar con más detalle el gráfico. Insistimos en que esto también lo podemos editar a nuestro gusto, como queramos. Vemos como la variable responsabilidad baja, en aquellas personas que han tenido una responsabilidad baja, es esta línea de aquí, podemos observar como aquellas personas con responsabilidad baja, a pesar de estudiar muchas horas, o sea, da igual que estudien 3 horas, 4 horas o 6 horas, el rendimiento académico no va a mejorar significativamente, no va a haber una mejora significativa, a pesar de estudiar más horas, el rendimiento académico no mejora significativamente. No obstante, sí que apreciamos como en aquellas personas que estudian, aquellas personas que tienen una responsabilidad media y estudian poco, sí que es cierto que todos los valores son similares, es decir, independientemente de los valores de responsabilidad, si estudiamos poco vamos a obtener un mal rendimiento académico, pero si somos personas con una responsabilidad ya media, sí que nos vamos a aprovechar de esta característica de tener una responsabilidad ya media y vamos a ver como mientras más horas de estudio avancemos, la capacidad para mejorar nuestro rendimiento académico va a mejorar. Vemos que esta línea con los puntos verdes indica las personas, o representa a las personas con responsabilidad media. En este caso vemos que a pesar de aquellas personas que estudian, que tienen responsabilidad media y estudian poco, se sitúan aquí todas, vemos que cuando tenemos una responsabilidad media y ya comenzamos a estudiar un poco más, ya sí que obtenemos un rendimiento académico superior a las personas que tenían una responsabilidad baja y esta diferencia es aún mucho más grande si estudiamos un poco más y en vez de estudiar 4 horas, estudiamos 6 horas, vemos que nuestro rendimiento académico, la distancia del rendimiento académico con respecto a las personas con baja responsabilidad todavía es superior. Y esta diferencia todavía es más notoria en el caso de las personas con responsabilidad alta. Volvemos a comentar que aquellas personas, independientemente de la responsabilidad que tengan, si estudian poco obtendrán mal rendimiento académico, pero el efecto de la responsabilidad se empieza a ver cuando vamos avanzando en las horas de estudio. Así vemos que una persona con alta responsabilidad que estudia ya 4 horas obtiene un rendimiento académico que está por encima de las personas con responsabilidad media y esta diferencia es aún mucho más notoria si vamos a las personas con responsabilidad alta que estudian ya 6 horas. Vemos que las personas que estudian ya 6 horas con una responsabilidad alta sacan un rendimiento académico mucho más alto que aquellas personas que tienen un rendimiento académico medio o incluso un rendimiento académico bajo. No obstante, vemos como aquí no existía efecto moderador porque todos partían del mismo punto y vemos como dependiendo del valor de responsabilidad la inclinación de la recta va variando. Si todavía pudiésemos sacar otro valor más elevado de la responsabilidad, imaginemos un valor de 7, podríamos observar que es posible que a pesar de que aquellos valores bajos estarían por aquí también, en aquellos casos en los que con una responsabilidad alta podríamos encontrarnos que tal vez la recta hiciese así. Por lo tanto diríamos que el efecto moderador sigue siendo todavía mucho más notorio. Respecto a este tema del análisis de moderación, esto era todo lo más significativo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y nos vemos dentro de muy poco en Lear2Research. Un abrazo.